hola qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo más de dash en echo show en primer lugar si ustedes me ven como una sojera y una cosa es que no sé cómo pone esta bendita luz entonces me marca todo esto aquí abajo primera vez que voy a prestarle atención a esta canción completa porque he escuchado por ahí en la radio y primera vez que voy a verlo a ellos cantando la en vivo eva luna y camilo recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificación y deja un buen like que muy importante también quiero decirte que voy a estar haciendo próximamente vídeos cortos de youtube pero voy a buscar la temática de que voy a hacer los vídeos cortos así que no te lo puedes perder ya tú chaves sin más que decir vamos allá ok eso la chulería camilo eva luna ok 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 ahí vemos a eva luna mirando a su hombre a su macho a su alfa ya tú chaves ella canta muy bonito súper bonito canta esta chica no sé si es posible que ay mira la pancita que bien bueno analizando de una vez el vídeo vemos a eva luna que se le ve súper enamorada de camilo camilo también enamorado de su de su mujer no qué bonito ahí se le ve la barriguita la canción como le digo la he escuchado en la radio así no la he analizado bien la canción pero por lo que he escuchado y escuchándole en vivo suena súper bien ok ok saben que algunas veces yo me molesto con las bandas porque las bandas cuando tú le da la canción original quieren como meterles cosa muy diferente que llevan la canción a no sonar muy bien no sé si me entienden por ejemplo el que está tocando la batería le dando fíjense en lo que estoy diciendo estando demasiado fuerte al plato que así es que se le llama creo como que un poquito como que hace que la canción no suena igual ojo suena igualita pero un poquito estoy diciendo pero contigo me encanta esas cositas aquí que tiene valuna se lo he visto a un chico de integrante de ciencia o ese flow ese flow como de ponerse diamantico en la cara a sadiel muy bonito señores a mí me han contado que camilo ha pasado mucho ha tenido mucho mucho muchas altibajas en su vida y que cuando llegó a la vida de los montaner como que su vida cambió de una vez y y se hizo súper famoso por lo que he escuchado ella es pequeñita será cierto será verdad o será mentira hay que ver la persona el amor la vida duro vamos camilo evaluna muy bonito esta canción y tiene un enganche súper lindo la cosa es que la canción tiene un enganche demasiado bonito demasiado demasiado me encanta wow pose wow mano esta letra está muy profunda dedicado a su hijo su primer bebé y camilo es un ultra mega compositor señor mira que camilo hizo la composición de la canción sin pijama de becky g y nati natasha y muchísimas otras canciones de reggaetón que nosotros si ustedes supieran se sorprenderían bueno hay gente que lo debe de saber no pero muy duro camilo muy duro lindo aplauso para camilo ebaluna muy duro muy duro muy duro muy chula la canción creo que es un éxito un hit pero fuerte porque como dije hace un momento la canción tiene un enganche demasiado bonito demasiado lindo y por eso la canción como que tú la oye una vez y ya se te pega de un 10 un 100 mi gente para camilo y evaluna porque cantan súper bien no desafinaron no soy profesor de canto pero sé que no desafinaron nada y nada mi gente si te gusta este vídeo por favor suscríbete dale me gusta activa la campanita para que así te lleguen mis notificaciones y deja un buen like que es muy importante ya tú chaves dash en el show